La libertad Trinidad a la que recibimos con un fuerte aplauso hacen su entrada entonces las chicas que forman parte de la delegación anfitriona este día domingo ahí están las chicas nos van a presentar el número Alegría ubicación para ellas música 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 Para este número que nos presentaba entonces la gente de aquí de Vista Trinidad, titulado Alegría.